Entregamos una vivienda de lote propio, habíamos recibido los fondos allá por fines de 2019 en ese momento ese dinero, que eran cerca de los 900.000 pesos, 800 y chirolita bueno, no estaba actualizado, así que tuvimos que ajustarnos a ese dinero que fueron tres desembolsos porque se hizo en tres etapas, se demoró un poco la entrega de la vivienda por la situación económica también del país, porque nosotros le queríamos ganar siempre desde la comuna le queríamos ganar siempre la certificación y a la certificación, es decir que muchas veces lo hicimos con dinero de recursos propios para llegar a la certificación y no perder tanto de todos modos también las familias, y en este caso particular de esta vivienda que se entregó ayer el dueño también puso mucho de lo propio, cuando digo de lo propio es trabajo y también dinero para poder terminar la casa la casa realmente quedó hermosa, con todo material de primera te lo podría decir porque es el lote individual es el lote individual, sí las aberturas con aluminio de primera calidad, lo mismo la grifería parte de sanitarios también del baño bueno, y todo lo que es pintura, casi todos los detalles de la vivienda que esa mano de obra, y para llegar a manejar esos costos de cerca de los 900 mil pesos lo achicamos con personal comunal, que se encargó de la parte de albañilería fino, el grueso, perdón, el fino, el contrapiso, varias cositas que se fue sumando que nos hizo achicar un montón de dinero de mano de obra y que pudimos terminarla con ese importe, porque le devolvimos a la familia cerca de 46 mil pesos o sea, de los 900 mil pesos le sobró ese importe nosotros mediante un pago se lo devolvimos a la familia y bueno, y en los próximos días, estimo que en una semana, 10 días estamos inaugurando la segunda casita también en las mismas condiciones la misma modalidad de vivienda de lote propio y bueno, también la satisfacción de poder cumplir con la familia desde que nosotros estamos es la tercera vivienda que terminamos que concretamos y bueno, que inauguramos pero como decías vos, el plan es un poco más ambicioso también nosotros en 2019 habíamos comprado un terreno con recursos, algo de recursos propios más dinero de obras menores bueno, ese desembolso de plata que recibimos de la provincia compramos un terreno que ya está mensurado, escriturado que son 14 terrenos y a principio de año, en la nueva gestión del gobernador Perotti bueno, nos habíamos reunido con Amado Sorzón que es el jefe de la dirección provincial de vivienda le presentamos este plan bueno, se demoró, pandemia, tiempo, destiempo de un montón de cuestiones y la semana pasada, el día miércoles presentamos una nueva nota en la provincia para ver por el número de expediente generado y la finalidad del plan este es que sea por licitación es decir, no por administración comunal sino que nosotros cederíamos ese terreno a la dirección provincial de vivienda y ellos por licitación se encargarían de hacer el plan que puede ser 7 primeras casas o a lo mejor la totalidad de las 14 eso lógicamente lo van a debatir desde la asintoridad de hábitat pero bueno, nos habían hablado que las personas interesadas de la localidad lógicamente con algunos requisitos importantes el solo hecho de residir en la localidad mínimo de dos años ya se podían ir anotando cuando nosotros hicimos la publicación ya había más de 12, 13 familias anotadas que lo habían hecho previo a la publicación nuestra así que eso también nos da la tranquilidad de que el interés de los habitantes de la localidad por tener su vivienda propia ¿tienen una idea somera de cuántas familias son las que se pueden llegar a anotar? digo, son 20, son 25, son 15 yo creo que debe andar ahí, en las 20 familias seguro seguro porque por uno o por otro después hay un montón de consultas que se nos hacen a nosotros a la comuna que la comuna, a ver va por fuera es decir, nosotros no lo manejamos la inscripción es online los requisitos son de la dirección provincial de vivienda nosotros en absoluto no tenemos nada que ver pero sí colaboramos por ahí con algunos pasos porque bueno, por ahí es un poco dificultoso hacerlo para ciertas personas entonces bueno, lo ayudamos desde la comuna la comuna, el lote ya lo tiene es el que presentamos oportunamente y ustedes lograron comprar en un valor que hoy no se logra ni un 20% en ese momento pagamos 95 mil pesos cada terreno ya mensurados y escriturados o sea que la escritura después fue a posterior pero me parece que rondó algo de los 130 mil pesos no me acuerdo bien, pero me parece que andaba ahí 130 o 140 mil pesos pagamos escritura pero comprar un terreno de 95 mil pesos que el terreno más chico tiene 230 metros cuadrados bueno, y tenemos que abrir una calle en el medio un pasaje en el medio de 20 metros de ancho que daría lugar a poder hacer todas las viviendas